Bien, no, este fue la muerte de un joven que ocurrió hace poco tiempo atrás, el 22 de agosto en Independencia. El 20 de agosto pasado en la Comuna de Independencia. Se trata de Giovanni, de Giovanni, este joven de 22 años, Giovanni Matías Espinal, que se encontró a cuadras de su casa fallecido o herido de gravedad y luego falleció. Hasta el momento no hay explicación de su muerte, no hay inculpados acerca de su muerte. La familia apunta a la que habría sido su novia y que habrían tenido una discusión previa a las horas de su fallecimiento. Vamos a conocer a continuación la historia de este joven de Giovanni Matías Espinal en la siguiente nota. Lo que yo creo es que sí hay una tercera persona involucrada, una tercera persona que ella sabía muy bien quién era. Van a pagar, sí o sí, porque lo del Matías no se va a quedar así. Lo sé. Entonces, ¿por eso te digo? Yo también quiero que pague lo que le hicieron, ¿qué piensas? Entonces, ¿por eso te digo? Dime tú qué fue lo que pasó. Fui en la casa, pero no... ¿Y quién quedó en la casa? ¿Y quién quedó en la casa cuando tú te pusiste a tomar y lo dejaste en la casa? No, le quedó en la casa. Yo estaba tomando solamente con él. Los dos nos hemos estado tomando. ¿Estaban tomando los dos solamente? ¿No había otra persona en tu casa? No, no había nadie más, amiga. Yo me voy a mentir, pues. Dijo que ella había salido a la casa a tomar un taxi y que mi hermano se había quedado ahí. Me dijeron que habían tenido una pelea, que se había escuchado una pelea de ese mismo día, en la noche, y que al rato después como que bajaron un bulto en la escalera. Hemos llegado a la propiedad en que vivió Matías junto a su polola, acá en la calle Fermín de Baceta. Hay unas personas que están afuera de la casa. Ella vivió acá con un joven chileno. ¿Ya? ¿Y qué pasó con ella? Al parecer se habría ido acá. Entonces queríamos ver si usted la conocía, sabía dónde la podíamos ubicar. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Un erigmático crimen, una dolorosa muerte que jamás imaginaron. Esta familia hoy clama justicia por el asesinato aún sin explicaciones de este joven de 22 años, quien de la noche a la mañana perdió la vida. Hasta ahora no hay culpables en medio de este verdadero puzzle policial, donde hay más dudas que certezas. La verdad que no sé quién era la otra persona. ¿Usted ha podido hablar con esa otra persona? No, no la conozco, no sé quién es. Él era Giovanni Matías Espinal Pérez, un joven esforzado y trabajador, como lo definen en su familia, protagonista de un estremecedor caso policial, que tiene su origen el jueves 20 de agosto pasado. Fue al día siguiente que su madre recibía un llamado de alerta que la dejaba en la más absoluta incertidumbre. Algo le había pasado a su hijo. ¿Qué es lo que le dicen en ese momento cuando llaman por teléfono a su esposo? Le dicen que hay un joven que se llama tanto, que está en la posta, está grave, está en riesgo de muerte, de vida. Y ahí nosotros fuimos para allá, nos hicieron pasar a donde estaba mi hijo, adentro de la unidad, y ahí nos vimos que estaba muy mal mi hijo, con muchos golpes en la cabeza. En principio se pensó que era un atropello, todas esas cosas, pero transcurrido el rato, con todos los exámenes que se le hicieron a mi hijo ahí, se dieron cuenta que todos los golpes los tenía en la cabeza, que no tenía, en el cuerpo no tenía nada. No concordaba con un atropello, sino concordaba con que le pegaron a él. Fue minutos después que se enteraba del estado de gravedad que tenía Giovanni, que luchaba por su vida y que las heridas que tenía en su cabeza no eran por un accidente. Alguien había querido asesinarlo y ese objetivo se había cumplido. El sábado 22 de agosto, pasado el mediodía, los médicos confirmaban su fallecimiento. Ahí el médico conversó conmigo, que mi hijo ya no, no, su corazoncito se paró y ya no tenía más, no tenía nada más que hacer. ¿Qué le dijo el médico de qué había fallecido? Traumatismo encéfalo-clariano. ¿Ocasionado por los golpes? Por los golpes, sí. ¿Cuál fue su reacción? Es terrible, no lo quería creer, no hallaba qué hacer, tenía mucha pena, mucho dolor. No me quería conformar con lo que le había pasado. Así, ante la impotencia por la muerte de su hijo, comenzó a buscar respuestas en medio de una serie de interrogantes. ¿Quién o quiénes habrían estado tras el homicidio de Giovanni? ¿Por qué lo quisieron matar? Por esto, lo primero que hizo fue hablar con la polola del joven, con quien vivía hace ocho meses. Ella me dice que ella no sabe nada, que ella salió con el Matías ese día, dejaron la pieza y que ella se fue en un auto. Eso es lo que ella me dice. Cada vez que yo hablo con ella, trato de hablar, que me diga qué pasó por último, no sé. Pero ellos vivían juntos. Juntos, sí. ¿Y ella le dice por qué se suba al auto y se va? No, no me dice, me dice que porque habían discutido, tenían problemas y que por eso, para no agrandar más la cosa, ella se fue en un auto. Eso es lo que ella me dijo. ¿Y le dijo a dónde lo había dejado a él? Me dijo yo lo dejé ahí afuera. ¿Afuera de la casa? Afuera de la casa. ¿Y a usted le llama la atención lo que le dice ella? Claro, me llama la atención. Respuestas que la dejaron aún con más dudas, sobre todo teniendo en cuenta que abría una cámara de seguridad que mostraba Giovanni Matías en compañía de su pareja, pasada la medianoche. El registro de calle Fermín Viva Z en la comuna de Independencia que tendría fiscalía fue captado en esta arteria. 36 minutos después, el joven llegaba gravemente herido a un hospital cercano. ¿Qué había pasado en esa media hora? ¿Quién llamó a la ambulancia para trasladar a su hijo? Alguien llamó a la ambulancia, pero tampoco se sabe quién llamó a la ambulancia. Cuando yo conversé con los vecinos, ellos me dijeron que ella estaba tomando arriba con otra persona y que mi hijo estaba jugando abajo con los niños, que ahí vivían niños. ¿Ya? Y cuando mi hijo sube arriba, ahí empieza la pelea porque esta niña estaba curada, según lo que me dicen los vecinos, que había otra persona más ahí. La verdad que no sé quién era la otra persona. ¿Usted ha podido hablar con esa otra persona? No, no la conozco, no sé quién es. A esto hay que sumar la serie de dudas que tiene esta madre respecto a la porola de su hijo, de quien desconfía de la versión que entregó respecto a lo sucedido en la noche del crimen. Yo creo que ella tiene que saber algo, tiene que ella saber lo que pasó ese día en la noche, porque es muy corto el lapso de horas, no son como 10, 15 minutos, ¿entiendes? ¿El lapso de qué? El lapso de que ella me dice que tomó un taxi antes de las 12 de la noche, ¿entiendes? Y a mi hijo lo encontraron 20 para la 1 de la mañana, 20 para la 1 de la mañana ya estaba en el hospital. A las 12 y media a mi hijo lo encontraron ahí, entonces es muy corto el lapso. El siguiente es un audio que fue enviado por la hermana de la porola de Giovanni, que dejó más preocupada a la familia del joven tras lo sucedido. ¿Algo debieron haber hecho? ¿Seguro pasó algo? Se escucha en esta conversación. Si bien hoy en la familia de Giovanni Matías insisten que no pueden culpar a alguien directamente, sí tienen dudas respecto a la veracidad del testimonio de la polola y el misterioso hombre que la habría visitado la noche del crimen. ¿Quién era esa persona? ¿Podría estar involucrada en la muerte del joven? Lo que yo creo es que sí hay una tercera persona involucrada, una tercera persona que ella sabía muy bien quién era. Yo creo que ella sabe perfectamente qué fue lo que pasó. Fuimos a buscar respuestas ante las dudas de la familia y llegamos a la casa que compartieron por más de ocho meses Giovanni y su polola. Queríamos tener más antecedentes al ocurrido y del paradero de la pareja del 20 añero. Hemos llegado a la propiedad en que vivieron cerca de ocho meses Matías con esta joven de origen peruana. Hola caballero mía, somos de la institución, estaba conmigo en la mañana y le queríamos hacer una consulta. ¿Cuántas? Queríamos saber si usted conocía a... Antes de mostrar la respuesta que recibimos, quisimos indagar en las causas de su muerte, ocasionadas presuntamente por golpes en su cabeza. Según el informe médico, el joven llegó con politraumatismo, hematomas graves y múltiples fracturas. El resultado lo indica claramente el certificado de defunción de la víctima. Se trató de un homicidio. Ella tenía varios mensajes con diferentes hombres, los cuales eran mensajes amorosos. Precisamente es Danae, la cuñada del joven, quien entrega otra información que tendría relación con una tensa discusión que se habría producido la noche del homicidio, los celos de Giovanni Matías, por mensajes de otros hombres que habría recibido su polola. Llegó esta niña, si no me equivoco, con alguien o llegó alguien a los minutos. Y él se enojó con ella porque al tomarle el teléfono, que el teléfono era de él, pero ella lo usaba, encontró varios mensajes de diferentes personales y ahí empezó la discusión en la que ellos se molestaron. Ella me dice que cuando ella salió de la casa, dejaron, ella salió de la casa y tomó un taxi y se fue. Después nos dijo que Matías salió con ella fuera de la casa y que él también tomó un taxi para seguirla porque se iba allá. Está convencida que algo pasó esa noche y que en 30 minutos uno o más responsables dieron una brutal golpiza a Giovanni. Yo creo que ellos siguieron caminando y con alguien más debe haberlo golpeado porque tenía su cabeza totalmente quebrada. ¿Y todo eso ocurrió en esos 31 minutos? Sí, tiene que haber sido en ese momento porque fue durante ese tiempo. Para ser aún más intrincada esta historia, la familia nos revela este otro audio que revela la conversación que tuvieron con la polola del joven. Aquí ella confirma que esa noche hubo una discusión, pero asegura que no había otra persona presente. ¿Van a pagar? ¿Sí o sí? Porque lo del Matías no se va a quedar así. No sé. ¿Entonces por eso te digo? Yo también quiero que pague, porque lo hicieron, ¿qué piensas? ¿Entonces por eso te digo? Dime tú, ¿qué fue lo que pasó? Fui en la casa. ¿Y quién quedó en la casa? ¿Y quién quedó en la casa cuando tú te pusiste a tomar y lo dejaste en la casa? No, yo estaba tomando solamente con él. Los dos que nos hemos estado tomando. ¿Estaban tomando los dos solamente? ¿No había otra persona en tu casa? No, no había nadie más, amiga. Yo no voy a mentir, pues. No había nadie más, solamente él y yo no, no se estábamos atando. ¿Y discutieron? Se puso a regresar el teléfono y como que... ¿Cómo que tú? Yo ahí pude discutir con él. Ella me dice que había discutido con él, supuestamente por el teléfono, que le habían pillado unas conversaciones. Una explicación en que también la familia pone en duda la actitud que tuvo la polola tras saber que Giovanni estaba hospitalizado y su posterior ausencia al funeral del joven. Después yo cuando vine, yo pensé que el Matías estaba acá o de repente estaba en su casa, no sé. Vine y la puerta estaba con candado y cuando entré, porque yo me acuerdo, ¿entiendes? Yo me acuerdo, yo sé cómo dejé mi cuarto y todo. Yo cuando entré, mi cuarto estaba intacto, o sea, como si nadie hubiera entrado, porque nosotros le echamos candado a la puerta. ¿Quiénes nosotros? ¿Por qué me dicen nosotros le echamos candado a la puerta? Amiga, nosotros, el Matías y yo. Yo pues mañana se entretoma. ¿Pero a qué vaya a venir si el Matías ya lo enterramos? Dijo que ella había salido a la casa a tomar un taxi y que mi hermano se había quedado ahí. Y después me dice que ella bajó con mi hermano, que en el audio sale, y que ella tomó un taxi y que mi hermano la estaba esperando ahí. Hasta ahora no hay detenidos. A 40 días, según está abogado, en que la investigación podría arrojar una eventual formalización de cargos. Por la gravedad del delito, es importante que el estándar de prueba que tenga Fiscalía para poder detener a alguien, para otorgar la orden de detención, sea elevado. No se puede llegar y detener a alguien de inmediato sin tener pruebas o elementos suficientes que permitan a lo menos tener algún tipo de credibilidad de que esta persona verdaderamente estuvo dentro de la escena del crimen. Lo que sí podrían haber hecho es citar ya a declarar a las personas, como por ejemplo a la polola de la persona que falleció o al otro sujeto que no se ve luego de lo que pasó en las cámaras, para que comiencen a declarar. Pero la dilatación de este proceso se debe a la dificultad para investigar por parte de Fiscalía. Para tener mayores antecedentes e intentar hablar con la polola del joven, nos desplazamos hasta el sector norte de la comuna de Independencia, para llegar a la casa en que ambos vivían. Hemos llegado a la propiedad en que vivió Matías junto a su polola, acá en la calle Fermín de Baceta. Hay unas personas que están afuera de la casa. Vamos a tratar de hablar con ellas en los próximos minutos. Es afuera de la propiedad que esta mujer dice desconocer del paradero de la polola de Giovanni. ¿Usted ubicada? No, porque yo recién estoy aquí, 15 días viviendo aquí. Ella vivió acá con un joven chileno. ¿Ya? ¿Y qué pasó con ella? Ella, al parecer, se habría ido de acá. Entonces quería mostrar si usted la conocía, sabía dónde la podíamos ubicar. No, porque no la conocí y no llegué. Otras de las personas que estaban en la propiedad dicen estar al tanto de la muerte del joven, pero insisten en que no saben nada de su pareja. ¿Hace cuánto que no la ve? No se acuerda, dice. ¿No se acuerda? Pero dijo que tenía las pertenencias acá. Pero dice que no viene, viene de vez en cuando. ¿Hace cuánto que no ve a ti, joven? Como dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Y tiene su pertenencia acá, señorita? Sí. Pero tiene la pertenencia acá. Ajá. Precisamente desde afuera de esta casa y por esta vereda, se reconstruye la ruta que habría tomado Giovanni y su polola, horas antes de su muerte. Es por esta arteria que esa noche de 20 de agosto habría caminado Matías junto a su polola y junto a otra persona de la cual hasta el momento nada se sabe. A menos de tres cuadras, en la esquina de las calles Domingo Santa María con la Z, es donde la ambulancia llegó y paramédicos pudieron llevárselo a un recinto asistencial. Durante las últimas horas, familiares y amigos quisieron subir este video a redes sociales para quien nadie olvida al loquín, al Mati, como le decían quienes lo conocieron. Las pequeñas cosas que parecían no importantes. Siempre éramos unidos. Mi hermano me defendía y yo lo defendía de él. Decía vamos, nos reíamos y por eso. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Dice la letra de esta canción con que hoy quieren plasmar su recuerdo. Matías Espinal, un joven de 22 años que fue asesinado. Su causa de muerte, transmotismo encéfalo-craniano por golpes. Esto ocurrió hace poco, hace un mes y medio atrás en la comuna de Independencia. La familia señala que aquí algún papel, algo habría jugado en esta muerte su novia. Su novia también muy joven. Revisemos los antecedentes que hay, más antecedentes acerca de la muerte de Giovanni Matías Espinal en la siguiente nota. Discusión, pero asegura que no había otra persona presente. Van a pagar, sí o sí, porque lo del Matías no se va a quedar así. No sé. Entonces, ¿por eso te digo? Yo también quiero que pague, porque lo hicieron, ¿qué piensas? Entonces, ¿por eso te digo? Dime tú, ¿qué fue lo que pasó? Fui en la casa cuando... ¿Y quién quedó en la casa? Sí, me fui. ¿Y quién quedó en la casa cuando tú te pusiste a tomar y lo dejaste en la casa? No, no, yo estaba tomando solamente con él. Los dos no habíamos estado tomando. ¿Estaban tomando los dos solamente? ¿No había otra persona en tu casa? No, no había nadie más, amiga. Yo no voy a mentir, pues. No había nadie más, solamente él y yo no habíamos estado tomando. ¿Y discutieron? ¿Y discutieron? Se pusieron el teléfono y como que... ¿Cómo que tú? Yo dije un poco que discutí con él. Ella me dice que había discutido con él, supuestamente por el teléfono, que le habían pillado unas conversaciones. Una explicación en que también la familia pone en duda la actitud que tuvo la polola tras saber que Giovanni estaba hospitalizado y su posterior ausencia al funeral del joven. Después yo cuando vine, yo pensé que mi tía estaba acá o de repente estaba en su casa, no sé. Porque vine y la puerta estaba con candado y cuando entré, porque yo me acuerdo todo, ¿entiendes? Yo me acuerdo, yo sé cómo dejé mi cuarto y todo. Yo cuando entré, mi cuarto estaba intacto, o sea, como si nadie hubiera entrado, porque nosotros le echamos candado a la puerta. Bajamos y ahí donde yo fui con el taxi, él se quedó a cabo. ¿Quién es nosotros? ¿Por qué me dicen nosotros le echamos candado a la puerta? Amiga, nosotros, el Matías y yo. Yo pues mañana estoy en la toma. ¿Pero a qué vaya a venir, si el Matías ya lo enterramos? Dijo, dijo que ella había salido a la casa a tomar un taxi y que mi hermano se había quedado ahí. Después me dice que ella bajó con mi hermano, que en el audio sale, y que ella tomó un taxi y que mi hermano la estaba esperando ahí. Hasta ahora no hay detenidos, a 40 días según está abogado en que la investigación podría arrojar una eventual formalización de cargos. Por la gravedad del delito, es importante que el estándar de prueba que tenga Fiscalía para poder detener a alguien, para otorgar la orden de detención, sea elevado. No se puede llegar y detener a alguien de inmediato sin tener pruebas o elementos suficientes que permitan a lo menos tener algún tipo de credibilidad de que esta persona verdaderamente estuvo dentro de la escena del crimen. Lo que sí podrían haber hecho es citar ya a declarar a las personas, como por ejemplo a la polola de la persona que falleció, o al otro sujeto que no se ve luego de lo que pasó en las cámaras, para que comiencen a declarar. Pero la dilatación de este proceso se debe a la dificultad para investigar por parte de Fiscalía. Para tener mayores antecedentes e intentar hablar con la polola del joven, nos desplazamos hasta el sector norte de la Comuna Independencia, para llegar a la casa en que ambos vivían. Hemos llegado a la propiedad en que vivió Matías junto a su polola, acá en la calle Fermín de Baceta. Hay unas personas que están afuera de la casa. Vamos a tratar de hablar con ellas en los próximos minutos. Es afuera de la propiedad que esta mujer dice desconocer del paradero de la polola de Giovanni. No, porque yo recién estoy aquí, 15 días viviendo aquí. Ella vivió acá con un joven chileno. ¿Ya? ¿Y qué pasó con ella? Ella, al parecer, se habría ido de acá. Entonces quería mostrar si usted la conocía, sabía dónde la podíamos ubicar. No, no la conocí y no llegué. Otras de las personas que estaban en la propiedad dicen estar al tanto de la muerte del joven, pero insisten en que no saben nada de su pareja. ¿Hace cuánto que no la ve? No se acuerda, dice. ¿No se acuerda? Pero dijo que tenía las pertenencias acá. Pero dice que no viene, viene de vez en cuando. ¿Hace cuánto que no ve a este joven? Como dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Y tiene su pertenencia acá, señorita? No, no, no. No, 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 no. ¿Pero tiene la pertenencia acá? Ajá, sí. Precisamente desde afuera de esta casa y por esta vereda se reconstruye la ruta que habría tomado Giovanni y su polola, horas antes de su muerte. Es por esta arteria que esa noche de 20 de agosto habría caminado Matías junto a su polola y junto a otra persona de la cual hasta el momento nada se sabe. A menos de tres cuadras en la esquina de las calles Domingo Santa María con la Zeta es donde la ambulancia llegó y paramédicos pudieron llevárselo a un recinto asistencial. Durante las últimas horas familiares y amigos quisieron subir este video a redes sociales para quien nadie olvida al loquín, al Mati, como le decían quienes lo conocieron. Las pequeñas cosas que parecían no importantes Siempre éramos unidos. Mi hermano me defendía y yo lo defendía de él. Decía vamos, nos reíamos y todo esto. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Dice la letra de esta canción con que hoy quieren plasmar su recuerdo. No pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Un niño muy alegre, era un niño, bueno, dentro de todo como un joven que le gustaban las fiestas, le gustaba salir. Muy alegre, carimático, era una persona, era muy mamón, era muy pegado a la mamá. Siempre la mamá era su, su pasión era su mamá. Siempre fue un niño bien querido acá, porque aquí todos lo querían. Era cariñoso, tierno, aparte que era tan lindo, tan lindo que hubo una pérdida que se haya ido de esta manera. Le gustaba mucho jugar a la pelota, le gustaban los partidos internacionales, siempre se ponía con el papá a ver los partidos y todas esas cosas. ¿Por qué cree usted que lo mataron? La verdad que no sé, mi niño, no me explico, hasta el día de hoy no puedo entender por qué pasó esto. A lo mejor ella o la otra persona, no sé, pero no sé, no sé. ¿Usted cree que ella estuvo involucrada en la muerte de su hijo? Sinceramente sí. Sinceramente sí, mi niño, sí. A más los meses de la muerte de Giovanni, ¿qué podría pasar judicialmente? ¿A quiénes más se podrían entrevistar? Vecinos, por ejemplo, que hayan estado cerca del lugar de los hechos donde encontraron a la persona, a los médicos que atendieron al niño que falleció en el hospital, a la persona dueña de la Cámara para ver también cómo se administró y en general a todos los que viven cerca de un perímetro donde ocurrieron las escenas de los hechos para saber si existe alguna cronología que permita establecer una línea de hechos para eventualmente que Fiscalía formalice y acuse a una persona que pueda revestir la calidad imputada si es que se encuentra inmiscuida en esto hecho. Hoy en tanto, la Fiscalía Centro Norte señaló que no se referirá a este caso públicamente porque se encuentra en plena labor investigativa. En general, Fiscalía tiene libertad probatoria. Todo lo que pueda ser conducente a llevar una investigación concreta no serviría. Como bien se dice, celulares, cámaras, testigos, huellas tactilares, la forma en que se le golpeó a la persona para saber de qué manera se realizó y así también, por ejemplo, buscar elementos contundentes con que eventualmente se haya podido agredir. En general, la gama es amplia, pero fundamentalmente los hechos con testigos y también con cámaras de grabación son sumamente importantes para la investigación de un delito de esta gravedad. Lo que le pido yo a la justicia es que por favor, que por favor me haga justicia por mí porque no sea uno más de la lista. Yo sé que hay muchas mujeres que han pasado cosas terribles también, pero los hombres también pasan cosas terribles. Detalle es un misterioso crimen aún sin respuestas con una familia que exige que se aclare lo sucedido con Giovanni, que se sepa la verdad y que se determine quién o quiénes estuvieron tras este homicidio que cambió inesperadamente sus vidas. Bueno, es dolorosa esta situación, muy triste porque uno no está preparado, ¿no es cierto?, para que todo esté normal y de un día para otro, de un momento para otro, encontrar a abrigo en la calle, como lo encontraron, ¿no es cierto?, esta familia que después se va a un centro asistencial y después fallece, ¿no? Nunca más pudieron conversar con él. Él llegó con un daño severo, que fue mortal finalmente por golpes en su cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la última vez que a él se le vio fue con su expareja y lamentablemente ellos discutieron, ellos pelearon. Hay un tema que está muy nublado, muy borroso, que es de una tercera persona, otro hombre que estaba en la escena de esta pareja en ese momento, del cual no se ha sabido nada. La familia está desesperada, la familia clama por justicia. Quiero entregar un antecedente porque creo que vale y es relevante, porque nosotros hicimos el trabajo de hablar con fiscalía. ¿Qué nos dice fiscalía? Comillas. Estamos en etapa investigativa crucial. No daremos entrevista. Eso es lo que nos dice fiscalía. Nosotros fuimos a tratar de buscar su declaración. Ya estamos en contacto con Rebeca Pérez, madre de Giovanni, también está con nosotros nuestro Sergio Torres. Sergio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué decirte Rebeca? Primero que lo sentimos, que desde acá tenemos la mejor energía y nuestro pésame. Sabemos que es muy difícil. Y Alondra Espinal, que es la hermana que está en pantalla con nosotros, ahora usted la está viendo ahora. Alondra, bueno, conversar contigo y tu madre nos está escuchando seguramente al lado. Alondra, bueno, sabemos que es difícil, es una situación complejísima, por eso trataba de hacer la introducción y el relato de lo que significa de un día para otro perder a un hermano así en esta naturaleza. Bueno, Alondra, ustedes han hablado, han tratado de comunicarse con la expareja. ¿Con qué resultado están hoy? ¿Con qué resultado están hoy? ¿Han podido hablar con ella? ¿Ella les ha dado la cara? ¿Han podido juntarse a una reunión? La verdad es que ayer me llamó después de que salió, porque ella la afunaron por Facebook, diciendo que ella no tenía nada que ver, que ella no sabía nada y todo eso. Entonces yo le dije, entonces si tú no tienes nada que ver, da la cara, o sea, di la verdad de lo que tú sabes y no te estés escondiendo, no seas cobarde, porque el que nada hace, nada te mal, le dije yo. Y me dijo, ah, lo voy a demandar y toda la cosa. Y yo quedé como, ah, ok. Pero yo lo único que quiero saber es la verdad de lo que pasó, porque yo cuando mi hermano estuvo en el hospital, yo hablé con ella, e incluso hay un audio que se lo mandé al niño donde yo hablé con ella, y ella se contradice en lo que dice. Dice primero, no, es que ella salió y que mi hermano supuestamente la había salido persiguiendo. Después dice que ella salió junto a mi hermano y que ella tomó un taxi y mi hermano se quedó ahí esperándola para que supuestamente no se fuera. Bueno, Andraza, buenos días, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás triste, también nerviosa, nerviosa, conmocionada. También salir en la televisión no es fácil en esta circunstancia. Y también sabemos que ustedes lo hacen de alguna manera con el objetivo de llegar a la verdad lo antes posible. Acá te acabamos de leer un mensaje de la Fiscalía. ¿Ustedes han tenido contacto entonces? ¿Han podido declarar ante la Fiscalía? ¿Tú sabes si se le ha tomado declaración al círculo cercano de Giovanni a la Polola o a esa supuesta tercera persona que habría estado? ¿Saben algo acerca del avance o no de la investigación? Mi mamá le va a decir porque ella sabe. Ya, pues saludemos a la señora Rebeca que está ahí junto a ti. Señora Rebeca, muchas gracias también por estar aquí. Hola, buenos días, señorita Montserrat. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros porque sabemos que es súper difícil en este minuto. Y yo le preguntaba a su hija Londra respecto a si usted siente que han habido avances, si la Fiscalía se está investigando, si han podido hablar con usted. Lo único que nosotros, yo he hablado con don Manuel, un caballero que siempre he conversado con él de la Fiscalía. Ya. Me dice que tengo que esperar que el fiscal me llame por teléfono, que se comunique conmigo para hablar. Pero hasta el día de hoy no me ha llamado ni una cosa, porque ya me pasaron como víctima indirecta. Ya una vez que estoy como víctima indirecta, es más factible de que él me llame y me diga en qué va la investigación, qué se ha hecho y todas esas cosas. Pero a nosotros no nos han citado a ninguna parte, para acá tampoco han venido de carabineros, investigaciones, nada. Y estamos esperando saber algo. Me imagino. Tratar de, no sé. Rebeca, recalcar que pasó ya más de un mes, ¿ah? Buenos días. Buenos días, Rebeca. Rebeca, pasó más de un mes, no es que esto ocurra ayer, antes de ayer, hace una semana, ¿no? Esto pasó hace más de un mes. Por eso está Rebeca esperando que la llamen, que quizás le cuenten algo. Rebeca, ¿usted no sabe si hay cámaras de seguridad en el sector? Si ellos pudieron trabajar con cámaras de seguridad para saber exactamente el trayecto de su hijo cuando sale de la casa de su bolola. Dime. Sí, hay cámaras de seguridad, esas cámaras... Sigue a Rebeca, sigue a Rebeca. Sí, hay cámaras de seguridad donde vivía mi hijo, hay varias fábricas, todas esas cosas, y esas copias de cámaras están en fiscalía, según lo que me dijo don Manuel. Y de ahí van a ser, están viendo, o no sé si las han visto, bueno, a mí me dijeron algo, más o menos, de lo que se ve en las cámaras, ¿me entiendes? Que se ve a mi hijo con ella, caminando, y ahí ya se pierde... ¿Cómo se llama? La imagen. Sergio, eh... Llega hasta cierto punto, no más. Rebeca, Sergio quiere hacerle una pregunta, parece. Sergio. Sí, hola, buenos días, señora Rebeca. Buenos días, buenos días, voto a saludarla. Lamentable lo que le pasa, pero yo, escuchando toda la nota y viendo los comentarios que está haciendo Julio y Monse también, quiero dejarle claro una cosa, este caso, se lo digo con mi experiencia, no va a quedar sin resultado. El resultado ya viene, yo creo que va a haber próximo, porque desde el punto de vista policial hay muchas cosas que se tienen que hacer, lo que pasa es que en este momento las policías, cuando trabajan con el Ministerio Público, la policía hace la parte investigativa. El Ministerio Público, entre comillas, como digo yo, es como la que maneja la parte administrativa. Sí, para que el resultado de esto, yo no dudo en que se haya hecho un empadronamiento, un levantamiento de evidencias, cámaras, teléfonos celulares, seguimiento, entrevistas, declaraciones de la niña, aunque tenga que declarar 20 veces las 20 veces, tiene que mantenerse en lo que ella dice. Las dudas pueden surgir. Yo creo que lo que se está manejando y puede haber próximo una formalización, porque de lesiones graves esto cambió a homicidio. Entonces, la mujer tendrá que decir quién es la otra persona, y ella las cuartadas que ella puede dar, por eso eso lo digo abiertamente. No pierda la esperanza, yo creo que el resultado nadie le va a volver a su hijo, es lamentable, pero sí se va a hacer justicia. Bueno, estamos conversando con Rebeca, madre de Giovanni, estamos junto a Sergio Torres, estamos con la hermana también de Giovanni. Rebeca, tú hablabas de las cámaras, tú hablabas que llega hasta cierto sector y después se pierden, pero ellos siempre juntos, ¿no? Caminando. Sí, eso es lo que se ve en las cámaras, que están siempre juntos caminando, en ningún momento, según lo que me dijeron, se ven discutiendo. De ahí ya no se sabe más, porque lo que pasó, eso es lo que yo quiero saber, porque el lapso de que encontraron un cuarto para las 12, según lo que ella me dice, yo he conversado con... ¡ay, estoy nerviosa! No se preocupe Rebeca, tómese su tiempo tranquilita, relájese, tenemos todo el tiempo del mundo para usted, para que usted haga su relato muy tranquila. Muchas gracias. Aquí estamos para ayudarla, para servirle, así es que usted no se ponga nerviosa ni nada, díganos lo que tiene que decir. Lo que yo he conversado con Débora, ella me dice que más o menos tomó un auto antes de las 12 de la noche, ¿ya? Pero resulta que las cámaras dicen otra cosa, ¿ya? Entonces, en ese lapso de que a las 12 y media, un cuarto para la... 20 para la una, ya mi hijo ya estaba en el hospital. A las 12 y media llegaron los paramédicos, la ambulancia ahí, según lo que yo he podido investigar, por mi parte. Entonces, es muy corto el lapso. Ahí, eso es el... yo creo que algo pasó ahí, o lo estaban esperando, no sé. No sé. Rebeca, ¿dónde encontraron a Giovanni antes de llevar al hospital? ¿Dónde lo encuentran a él? En Viva Z con Domingo Santa María, que está como a tres cuadras de donde vivía mi hijo. Ya, ¿con ella? En una esquina. ¿Ah? Perdón. Él vivía ahí, pero ¿con ella o sin ella? Sí, no vivía con ella. O sea, estaba... Hace como ocho meses más. O sea, estaba a tres cuadras de donde él vivía con ella. Está... Sí. Donde él fue encontrado y donde fue trasladado después al hospital. Son tres cuadras y las que no... Sí. Las que no se sabe ahí qué ocurrió. Y ya llegó al hospital a las dos y media más o menos, llegó al hospital, ¿no? Sí, dos y media, veinte para la una. Él llega al hospital. ¿Y a qué hora se ven saliendo de la casa? Como a las once y media más o menos, según lo que me informaron, más o menos lo que dicen las cámaras. O sea, hay una hora ahí. Saliendo de la casa, caminando, todas las cosas. O sea, hay una hora. En una hora algo pasa, desde las once y media a las dos y media. Algo pasa en ese trayecto de tres cuadras, ahí en Independencia. De donde él vivía con su novia y donde fue encontrado después y llevado al hospital, donde lamentablemente termina sin vida. Sí. Giovanni C. En mí, muerto. Una pregunta, Rebeca, porque ¿cuánto conocían ustedes a la novia de Giovanni? Porque también ahí veíamos en un audio, por ejemplo, que ella no asistió al funeral de Giovanni. Me imagino que eso a ustedes le llamó la atención. ¿Era una persona cercana a ustedes como familia o no? La verdad es que más o menos. Ella venía para acá con él. Bueno, yo siempre los vi acá. La verdad es que a mí no me caía muy bien. Pero bueno, la decisión de mi hijo, yo respetaba lo de él. Y es lo que más o menos llegamos a conocerla. Y hay una cosa que me imagino que en algún momento ustedes pensaron que podría haber sido en un principio. Me imagino que habrán pensado que fue víctima, por ejemplo, de un asalto. Pero tampoco la Polola nunca dio aviso ella de que algo pasaba con Giovanni, ¿no? ¿Quiénes son los que primero se dan cuenta de que, perdón, ella no es la que da aviso de que Giovanni estaba herido, botado ahí en la calle? No. A nosotros nos llaman el otro día por teléfono, a eso de las ocho y media, nueve de la mañana, que llaman a mi marido para informarle que hay una persona de tal nombre en la posta. Y por intermedio del celular de mi hijo, yo creo que tienen que verlo con la huella, porque a lo mejor le tomaron su manito y lo pudieron abrir para saber a quién informarle y todas esas cosas. Ahí nos llamaron, nosotros concurrimos a la posta. De ahí nos habló una doctora, nos dijo que Giovanni estaba muy mal, que estaba con muerto cerebral, que nos despidiéramos de él, porque ya no había nada que hacer. Cuando llamaron a mi papá, le habían dicho que supuestamente había tenido un accidente de tránsito, pero los golpes que él tenía no eran de un accidente, sino que era de que él lo había golpeado porque a mi hermano tenía parte de la cara, esta parte, tenía toda moreteada. Y no tenía rasguño, no tenía hematomas ni moretones en ningún lado, aparte de los golpes en la cabeza. Entonces, bueno, yo supe al tiro, fue como no, mi hermano no tuvo un accidente de tránsito porque tampoco es tan tonto. Y él conocía las calles mejor que yo. Y supe al tiro que a mi hermano le había pasado algo. Y además una cosa, Londra, que finalmente ustedes tienen un informe, lo veíamos en la nota, tienen un informe médico que tu hermano tenía un traumatismo encefalocraniano por golpes. ¿Ese es el informe que sale de la posta de donde lo atendieron cuando llegó herido inconsciente? Sí, dijeron que mi hermano había sufrido una, ¿cómo se llama? ¿Un traumatismo encefalocraniano? Sí. Un TEC, claro. Tenía abierto parte de la cabeza. Y eso le causó la muerte porque le dio una hemorragia interna cerebral y ahí falleció mi hermano. Bueno, lo que el informe médico dice es que él fue golpeado en la cabeza. Claro, un traumatismo sí, pero claro. Y él fue golpeado en la cabeza hasta ocasionarle esta situación que finalmente genera su muerte, ¿no? No es un accidente ni de tránsito, ni una casualidad, ni que él se cayó solo, digamos, ¿no? Entonces, por eso el informe del servicio médico es precisamente que él fue víctima de un asesinato. Le quería preguntar a Sergio porque, Sergio, es importante la conversación con Rebeca y Alondra porque esto se acota para la policía a tres cuadras y a una hora. 60 minutos y tres cuadras. Me imagino que ahí la policía, porque a veces no se sabe dónde, no se sabe de dónde hasta dónde, no se sabe a qué hora, pero aquí está acotado prácticamente 60, 70 minutos, tres cuadras. O sea, eso es una importante ayuda para la investigación, eso colabora con que la investigación sea mucho más precisa. Tenemos nuevos antecedentes que nos llegan en este minuto. De no solo un segundo, volvemos de inmediato a Contigo en la mañana. Bueno, ya estamos de vuelta, Montse, acá en Contigo en la mañana. Estamos con Rebeca, estamos con Sergio Torres. Estamos viendo este caso de Giovanni, que tiene bastantes preguntas abiertas, ¿no? Tiene más preguntas que respuestas hasta el día de hoy. La familia quiere, necesita la verdad. Sergio, te dejé plantear una pregunta antes del coste comercial. En conversación con Rebeca y Alondra ahora podemos, sabemos, tenemos antecedentes, que esto ocurrió en tres cuadras, ¿no es cierto? Y que ocurrió en el lapso de 60, 70 minutos. ¿Estos datos, estos hechos hacen que la policía pueda ser más eficiente en su investigación? Mira, a ver, no digamos que es más eficiente, es más importante esa evidencia que se levanta en un serio suceso y en los alrededores y las inmediaciones de donde se encuentra este joven o donde supuestamente fue agredido, entre comillas. Pero la policía todo lo maneja. Yo quiero ser bien enfático en una cosa y a lo mejor tú te vas a acordar, junto con Monse, de que este último tiempo han venido sucediéndose muchos homicidios de connotación en las cuales las personas tenemos dos tipos. A veces la que no coopera no significa que tenga participación y la que coopera tampoco significa que no esté involucrada. Porque tenemos hecho emblemático, el último fue el caso de Ámbar, en la cual toda la gente pensaba, pero la mamá, en el caso del profesor Nivaldo, la mujer, todo eso. Entonces, el hermetismo que está manejando en este momento la policía, junto con la fiscalía, es exclusivamente para esclarecer esto y que no quede en caos sueltos. Porque lo vuelvo a decir, todas las evidencias que se están manejando van a llegar al resultado que espera la mamá y su hermana de que se haga justicia. ¿Por qué no significa que esta niña diga yo no tengo nada que ver o yo no sé qué es lo que pasó? La cronología la tiene que hacer el Ministerio Público con las policías. Entonces, todo es importante, Julio, todo es importante, porque lo vuelvo a reiterar, esto que se inicia como lesiones graves ahora está en la etapa de esclarecer un homicidio. Así es. A ver si podemos quizás entender más antecedentes, señora Rebeca. Usted, como el último tiempo, yo sé que estamos en pandemia, me imagino que su hijo se habrá ido a vivir con su polola también en este contexto de la cuarentena, ¿o no? Él, ¿hace cuánto estaba con la polola y por qué se fue a vivir a la casa de ella? Bueno, esto hace como ocho meses, bueno, se conocieron. A él, la verdad, que como que se enamoró a Artiro. Me dijo, mamá, ¿sabes qué? Conocí a una niña. Ah, qué bien, me dije, todas esas cosas. Me dijo, la voy a traer para acá. La trajo, qué sé yo, yo la conocí. Y bueno, cosa de él, no le dije nada en el momento. Espérame un poquito. Ya. Bueno, no le dije nada en el momento y me dice, me dijo, mamá, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a vivir con ella. Yo le dije, bueno, esto es decisión, tú eres mayor de edad, tú sabes lo que hace. Ya se fue a vivir con ella, yo le compré algunas cositas para que tuvieran, lo que es una cocinita, un alón de gas, un tigidez, bueno, varias cositas les compré para que estuvieran bien. Como no tenían muchas cosas, tenían solamente una cama y todas esas cosas. Rebeca, ¿y cuánto tiempo se conoce? Un segundito, Julio, pero, ¿y él se quedó ahí en la cuarentena, le preguntaba yo también, o él se decidió ir a vivir con ella antes de que comenzara esta cuarentena? Ya estaban viviendo... Bueno, estos ocho meses ya se conocían antes, antes de la cuarentena. Ya. Sí, se conocían antes de la cuarentena. Sí, mi pregunta es que, por los datos que nosotros manejamos, pero ellos se conocían poquito cuando decidieron irse a vivir. Claro, sí, pues se conocieron poquito y se fueron a vivir al tiro. Claro, porque por los datos que... Eso es lo que yo le dije a mi hijo. Por los datos que tenemos, ellos se conocieron una semana, pues lo dieron una semana y a la semana al tiro se fueron a vivir. Claro, sí, pues. Bueno, yo, como él me dijo que me voy a ir a vivir con ella, qué sé yo, quiero estar con ella y todas esas cosas, bueno, yo lo dejé porque como él es mayor de edad, él sabe lo que hace, le dije, yo ahí no me meto. Bueno, con el tiempo ya ha transcurrido, me enteré de muchas cosas, esta niña lo golpeaba, él porque varias veces llegaba golpeado, con moretones, con rasguñones en la cara, de todo, no sé. Sí, me da pena, la verdad. Sí, pues, señora Rebeca. ¿La denunciaron? Es terrible porque... De hecho, yo le dije a mi hermano que la denunciáramos porque no estaba bien lo que él estaba haciendo. ¿Hace cuánto la tuvieron? Y me dijo que no. ¿Hace cuánto tuvieron esa conversación de denunciarla? Eh, como casi un mes antes de que pasara todo. En julio. Alondra, pero tú estás dando... Sí, más o menos. Y la señora Rebeca, y tú están dando un dato que es bien sorprendente y que está surgiendo ahora, es decir... Sí, porque la verdad pasó. Aquí había una relación entonces y tú sabías que había una relación de violencia entre ellos dos. Sí, porque mi hermano lo golpeaba a esta niña. Varias veces llega con moretones, rasguñones e incluso creo que hay un video que salió donde mi hermano acá en esta parte tiene negro. Fue porque ella lo había mordido. Y cuando tu hermano te contó esto, porque él tuvo la confianza de contarte a ti lo que estabas sufriendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te decía él? ¿Cuál era la explicación que se daba? Él me decía que no quería sufrir violencia, que lo podían ayudar, pero yo le dije a él, le dije, e incluso le dije yo, que si a él le daba vergüenza ir para allá y denunciar, que yo lo podía acompañar. Porque hay algunos hombres que sí sufren maltrato, pero les da vergüenza, les da vergüenza denunciar, porque a veces las denuncias del hombre no las toman mucho en cuenta como el de la mujer. Y yo le decía a él que denunciara, que no se dejara maltratar, porque eso no estaba bien. No, que no es normal que una pareja se golpee, que no es normal que una pareja te trate mal. E incluso los vecinos de allá nos decían que esta niña lo trataba súper mal, le rompió la ropa, que él se compró con su trabajo, que lo echaba a veces de la casa, lo trataba mal, le decía cosas. Y no, a mí me dio mucha rabia, pero tampoco podía llegar y decirle algo a ella. Al parecer por los antecedentes que ustedes tienen, Giovanni estaba viendo un infierno. Recordemos que Giovanni tenía 22 años, su polola tiene 32 años, ellos se conocieron una semana, estoy dando aquí los datos duros que tenía el reportaje, cuando se deciden ir a vivir juntos, viven aproximadamente 8 meses aquí en la comuna de Independencia. ¿Hay algún antecedente de ella? Ella es ciudadana peruana, ¿hay algún antecedente de ella de Perú? ¿Usted ha logrado investigar? ¿Usted ha tratado de comunicarse? ¿Han tenido algún antecedente? Sí, de hecho, a nosotros cuando publicamos en Facebook de que ella era la sospechosa principal del caso de mi hermano, varios personas de allá nos empezaron a decir que no era la primera vez que lo había hecho, que en el 2004 creo que pasó que había matado también a otra persona allá en Perú, y la mandaron para acá porque se estaba arrancando, y también allá la están buscando. Entonces, nosotros, bueno, de lo poco que la conocemos, yo no puedo llegar y decir, oh, ella fue, pero ella sí sabe qué pasó y que por favor nos diga la verdad, que lo único que queremos es la verdad. Ustedes no la culpan a ella, pero sí ustedes tienen la seguridad que ella... Sospechamos de ella. Claro, pero ustedes no la pueden acusar, pero ustedes lo que sí saben es que ella sabe, que ella sabe qué ocurrió. Necesita, la verdad, Sergio, Sergio, sabemos que hay antecedentes en Perú. ¿Tú quieres decir algo? Espéranos solo un segundo, un minuto, volvemos de inmediato. Impactante, Sergio, por lo tanto, tú querías precisamente referirte a eso. Mira, Julio, mira, Julio, cortito, lo referente a lo que ellas dicen de Perú, eso se puede canalizar a través de ambos ministerios públicos o a través de la policía. Y lo otro que me llama la atención es que si existiera una agresión física en contra de Giovanni, también pueden haber existido amenazas. Y a lo mejor es importante saber si él en alguna oportunidad tuvo la intención de terminar esta relación y se sintió presionado o amenazado o tenía miedo a algún tipo de represaria. Eso es importante saber lo que están agotando la familia. Sí, Alondra, sí, justamente en relación a lo que te pregunta, a lo que señala Sergio. Porque la verdad es que tú no estás contando cosas que son muy importantes como antecedentes. Es decir, tu hermano era víctima de violencia por parte de su pareja y tu hermano tenía miedo cuando tú hablabas con él. Él quería terminar esta relación y no podía, él estaba muy enganchado quizás emocionalmente o definitivamente tenía miedo de terminar con ella por alguna otra razón. Bueno, una vez que mi hermano dijo que la iba a dejar, la niña esta lo hostigó en llamada, le mandaba mensaje y yo creo que lo amenazó. Que quizás la habrá amenazado para que no la dejara porque esa vez que mi hermano llegó acá, todo golpeado. Ahí me dijo él que quería dejarla, que ya no quería seguir con ella porque ya no quería que le pasara algo, no quería que ya le siguiera pegando. Y él no le levantaba la mano nomás porque respetaba a las mujeres. Y yo creo que esta niña se aprovechó de eso, de que mi hermano no le pegaba a las mujeres para hacerle esas cosas. Bueno, qué testimonio desgarrador. Creo que lo más, no sé qué te pasa, Montse, Sergio, lo que más o menos le llega al corazón todo es Rebeca, ¿no es cierto? Su relato de tratar de ayudar a su hijo, a pesar de no estar de acuerdo, de tratar de ayudarlo, comprándole las cositas, armándole la pieza para que tuvieran donde cocinar, donde todo. Finalmente siempre las mamás son tan buenas, quieren lo mejor para su hijo, aunque a veces no concuerden con ellos. Decisiones también. Así que bueno, estamos muy tocados y vamos a seguir sobre este tema. No puede ser que en Chile se mate una persona y no se sepa qué pasó, ¿no es cierto? Vamos a seguir encima. Queremos agradecerle a Londra, queremos agradecerle a Rebeca, Sergio, como siempre, muchas gracias, un 10. Gracias, amigo mío. Chau, 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 chau.